Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a dar 5 alternativas saludables al aceite de oliva. A lo largo del vídeo veremos cada uno de estos alimentos, su composición nutricional y cómo podemos utilizarlo a la hora de aplicarlo a un plato o a una comida. ¡Dentro vídeo! ¡This is the moment, no turning back! Que el precio del aceite de oliva no va a bajar. Así que yo soy consciente de que muchas de vosotras estáis buscando abaratar los costes en algunos de los casos y en otros pues que queréis encontrar una alternativa saludable al aceite de oliva. Ya que todo el mundo sabe que es uno de los mejores de aceite del mundo. Y en este caso pues os he preparado y seleccionado una serie de alimentos que a priori puede parecer que no tienen nada que ver con el aceite de oliva pero que en el fondo sí que llevan unas grasas saludables bien parecidas o similares al aceite de oliva y es una opción completamente saludable. Y vamos a analizar cada uno de los alimentos, por qué esto es así, cómo lo puedo aplicar a las comidas o a la preparación de algún plato que quiera cocinar y también vamos a ver por qué estas opciones son muy sanas y muy recomendables a la hora de comer. Para la presentación de estos alimentos yo he intentado que sea en mi ranking, he hecho un mini ranking dentro de las 5 alternativas, he intentado que sea de la saludable a la más saludable de todas. Cualquiera de ellas es muy buena opción y no tenemos que tener ningún tipo de duda a la hora de comprarlo si lo queremos ingerir y bueno pues tomar de una manera habitual. El primer alimento que os he seleccionado este es muy evidente ya que es el ingrediente con el que está hecho pues el aceite de oliva y en este caso son las aceitunas. Como bien sabemos las aceitunas tienen grasa monoinsaturada y omega 3 y omega 6 y al mismo tiempo una cantidad alta de fibra. Bien es cierto que no contiene nada de hidratos de carbono y una porción mínima referencia de proteínas, pero tanto las vitaminas como los minerales que poseen las aceitunas creo que es un dato que tenemos que analizar y que nos va a venir muy bien para nuestra nutrición. Son ricas en sodio, potasio, magnesio, calcio y hierro. Por otro lado las aceitunas son ricas en antioxidantes como puede ser la vitamina A, el retinol y la vitamina E. Cada aceituna aporta 5 kilocalorías al organismo. Y bueno pues yo en mi opinión pues se me ocurren distintas formas de como añadir las aceitunas a los platos y puede ser o bien cortadas, cocinadas en cualquier guiso, en la pasta o simplemente en una ensalada. Y yo bajo mi opinión no suelo echar más de 10 aceitunas que supondría unas 50 kilocalorías. Me gusta siempre cortarlas en trocitos para tener más cantidad en el plato. Y me parece que es un alimento muy saludable, muy rico y sobre todo muy nutritivo. Y es una alternativa diferente a tomar aceite de oliva. El siguiente alimento seleccionado, este sé que a más de uno y a más de una nos va a encantar y es la crema de cacahuete. En primer lugar deciros que para no meter la pata nos tenemos que asegurar que el único ingrediente que lleva es el cacahuete 100%. Que no lleve ni conservantes, ni ningún tipo de aditivos, ni edulcorantes, cero. Solamente cacahuete 100% y entonces es cuando realmente estamos optando a una alternativa saludable. La crema de cacahuete tiene un montón de grasas, pero son grasas monoinsaturadas y omega 6. Por cada 100 gramos de su contenido obtendremos aproximadamente unos 15 gramos de hidratos de carbono. Pero algo súper interesante de la crema de cacahuete es que aporta 25 gramos de proteína a la ingesta que podamos hacer de los 100 gramos de este alimento. Y por otro lado, algo muy referencial y muy curioso a tener en cuenta es que también tiene una gran cantidad de fibra. 7 gramos a los 100 gramos. ¿Cómo puedo hacer uso de este producto en mis comidas? Pues yo sinceramente a mí me encanta utilizar la crema de cacahuete, por ejemplo, simplemente con la carne, untarla un poquito por encima o en el desayuno con los cereales. O una opción muy socorrida es que en vez de echar aceite de oliva a las tostadas, podamos ponerle la crema de cacahuete. Y es un alimento muy saludable y que vamos, está delicioso. Incluso si tuviéramos que equipararlo con el aceite de oliva, yo realmente no sabría que utilizar uno u otro. Pero vamos, que sepáis que es una opción totalmente sana y que nos puede salvar de más de un apuro. Otra alternativa que os he preparado y esta yo creo que prácticamente el 100% de las personas toman este alimento y son los frutos secos. De este alimento, la variedad y oferta que hay es, vamos, bastante, bastante variada. Porque podemos encontrar, pues, nueces, avellanas, pistachos, almendras, cacahuetes... Vamos, que hay una gran oferta y podemos elegir y variarlo constantemente. Es una opción súper saludable, también tiene una cantidad alta de grasa monoinsaturada y omega 3 y me parece una opción deliciosa. En general, los frutos secos son ricos en fibra insolubles y tiene vitaminas como la E y la B1. Y además minerales en gran cantidad como el magnesio, el calcio y el hierro. A mí, personalmente, esta opción me gusta mucho porque contiene también fitoquímicos y fitoesteroles. Estos exóticos alimentos tienen una cantidad baja de hidratos de carbono. Al revés que ocurre con las proteínas, que tiene una gran cantidad. Y, por otro lado, la cantidad de grasa que posee es entre un 30 y 60%. Siempre, claro, varía bastante, pues, depende del alimento que sea, del fruto seco en sí. Y esta opción tan saludable, Hugo, ¿cómo la podemos utilizar? A mí, personalmente, tengo que decir que en mi casa de bien pequeño, con mi madre, era la típica que utilizaba los frutos secos, machacándolos y añadiendolos a cualquier guiso. Por ejemplo, con una carne, con un pollo, con un potaje, es muy socorrido. Y le da un punto de sabor, realmente, que diferencia al resto de los platos. Por otra parte, también lo podemos tomar así tal cual, el fruto seco, por ejemplo, en el desayuno, que viene muy bien como complemento a los alimentos que hagamos en la primera comida del día. Y, ¿por qué no? También, pues, por ejemplo, en la merienda, mezclado con un yogur o con unos cereales, me parece que es una opción muy socorrida, muy fácil de comer. Y, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, es un alimento, y me da igual cual sea, lo digo en serio, aunque sea, vamos, las nueces de macadamia o cualquiera de ellos, es que me encantan. No hay ninguno que no me guste. Y vosotros, el próximo alimento que os voy a mostrar lo he seleccionado porque tiene una cantidad de grasas muy altas y muy saludables. Y es un alimento también que en los últimos 10-15 años se ha puesto tan de moda que yo no sé qué es lo que va a pasar con él. La verdad sea dicha. Y es el aguacate. 100 gramos de aguacate aporta 12 gramos de grasa, 6 de proteínas y 1,5 de hidratos de carbono. Esta fruta es rica en ácidos grasos monoinsaturados e insaturados, omega-6 y omega-9. Tiene un alto contenido en vitaminas C, E y B6 y minerales como pueden ser el potasio, magnesio, fósforo y calcio. Una de las cosas que más me puede gustar de esta fruta es su versatilidad. Y es que lo podemos combinar de manera infinita y vamos, de manera variada como nos dé la gana. Yo incluso de repente me hago un hummus y se lo añado al hummus y me hago una especie de mix entre guacamole y hummus. Lo podemos añadir a la ensalada, lo podemos poner en unas tostadas, en un guiso también. Incluso probarlo porque yo ya he hecho la prueba y me parece que está delicioso porque le da un punto completamente diferente. Y es si queréis hacer alguna carne, en vez de poner el aceite, ponéis un pelín de aguacate que se deshaga y de verdad la carne está exquisita. Eso sí, intentad no poner el fuego muy alto porque el aguacate de por sí, bueno, pues se quema enseguida, ¿vale? Entonces el fuego bajito y que tarde en quemarse. A mí me parece que la manera más cómoda de ingerirlo y es que no puedo con él ya que es que las ensaladas me rechiflan y no hay día que no ponga aguacate a una ensalada. Podríamos poner frutos secos, aguacate, aceitunas y aceite de oliva. Entonces yo, cuando le pongo aguacate y aceituna o frutos secos, evito poner aceite porque ya me parece que la cantidad de grasas saludables que pueda tener son suficientes. Y el último alimento que para mí es el top number one de los alimentos y que este, vamos, como el Scott Britter, no puedo vivir sin él, es el huevo. Es conocido como el alimento natural con el aminograma más completo que hay. 100 gramos de huevo aportan 11 gramos de grasa, 15 de proteínas, imaginaros la cantidad de proteínas que son súper necesarias para crear masa muscular y sobre todo para cumplir las funciones y sobre todo renovar células. Y una mínima parte de hidratos de carbono que sería 1,1 gramo. El huevo es un alimento tan completo que aporta grandes cantidades de minerales como puede ser el yodo, el fósforo y el selenio. Y vitaminas también con unas cantidades muy altas para ser un alimento tan pequeñito y son la vitamina A, vitamina B6, B12, vitamina D y vitamina E. Uy, y se me olvidaba, también aporta un montón de ácido fólico. Como podemos comprobar, estos alimentos ya de por sí tienen un contenido alto en grasa, pero a diferencia del aceite de oliva, ya bien sea virgen o virgen extra, que solamente aporta grasa, no tiene nada de carbohidratos y por supuesto nada de proteínas, os he presentado o presentamos una serie de alimentos que, bueno, pues también aportan bastante proteínas y, bueno, pues que son también unos alimentos muy saludables, muy ricos, nutritivos, versátiles, porque los podemos cocinar y preparar de distintas formas y a su vez, bueno, pues aportan todos los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar todas sus funciones, además de regenerar los tejidos. A mí me interesa mucho que me digáis cuál de ellos es el que más utilizáis, el que más os gusta y si sabéis que estos alimentos, pues se pueden utilizar, no de manera permanente, pero sí que de vez en cuando podemos no alimentarnos con aceite de oliva y utilizar estos productos, bueno, pues tan ricos. Llegado este momento del vídeo, os tengo que pedir por favor que os suscribáis al canal si os gusta la nutrición y el deporte, darle click a campanita y sobre todo suscribiros, me parece súper interesante y me encantaría que formaréis parte de esta gran familia. Y me diréis, Hugo, pero ¿por qué das estas alternativas saludables al aceite de oliva? Porque soy consciente, lechuga, de que hay un montón de gente que se está quejando por los precios del aceite de oliva, que es un alimento muy mediterráneo, súper español, que exportamos y consumimos grandes cantidades de aceite y ahora mismo con los precios que tienen, pues yo traigo a la conciencia de que hay un montón de familias que no se pueden permitir ya comprar aceite como tal y yo soy el primero que, vamos, me dosifico el aceite, ya no le pongo tanto aceite como antes, un chorrito, cuando lo tengo que hacer a la sartén, tres cuartos de lo mismo para cocinar y no soy tan generoso a la hora de utilizarlo. Así que por este motivo os he dado estas alternativas saludables y, bueno, pues también algún modo de cómo cocinarlo. Antes de que se me olvide, otra vez quería daros las gracias por el vídeo de mi gata Elena, ya sabéis, pues que ya no estaba más conmigo, que falleció y, bueno, pues estoy recuperándome, estoy bastante mejor, quiero que lo sepáis todos y, nada, que gracias por todo vuestro apoyo. Os tengo que hacer una matización del vídeo porque es que no sé si no quedó claro o que yo no me supe explicar bien. Y es que cuando yo digo que no soy partidario ni de los medicamentos ni de las inyecciones ni nada por el estilo, era porque mi gata no lo necesitaba. Quiero decir, precisamente yo la llevé al veterinario para que me diera un diagnóstico y me dijo simplemente que tenía algo de artrosis y deficiencia renal, que no tenía pues ningún tumor ni ninguna otra patología de ningún tipo. Y entonces, dentro de las soluciones, o bueno, no soluciones, dentro de las posibilidades de lo que le podía ocurrir a Elena, en el caso de que, bueno, pues su situación se agravara y fuera dolorosa para ella, me dio la solución de que una inyección, es decir, utilizar la eutanasia, pues podría ser una alternativa. Pero mi gata no tenía dolor ni estaba sufriendo de ninguna de las formas. El que sufrió fui yo, realmente, porque he tenido algún mensajito fuera de tono diciendo que era un egoísta y un cruel por no ponerle una inyección. Lo primero que vosotras no sois veterinaria de ningún tipo y no sabéis cómo estaba mi gata. Punto número uno. Y segundo, y más importante, que el diagnóstico que me hizo Rocío de la clínica Arcoiris de Madrid me dijo que mi gata no tenía ninguna dolencia como tal. Simplemente que se estaba haciendo viejita palabras textuales y que se estaba apagando. Así que mi gata no sufrió porque yo estuve con ella hasta el último suspiro. Y estoy súper feliz de haberlo hecho. Por eso os digo que la gente que de repente haya tenido animales, perros, gatos, que hubieran tenido tumor y que hubieran estado sufriendo, es que yo eso también lo hubiera hecho. Si yo veo a mi gata sufrir, pues lamentablemente y muy a mi pesar hubiera tomado esta opción como la habéis hecho vosotras. Pero es que en mi caso, repito, mi gata no estaba sufriendo. ¿Ok? Desde aquí os mando un besico enorme. Espero que haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Chao!